El 80% del Fondo Habitacional Cienfueguero hoy se encuentra en buen estado. En 2019 se lograron construir en la provincia 1.155 viviendas, 20 más de lo planificado. Este año, que es el segundo año de la implementación en la política, tenemos previsto trabajar 944 viviendas en los diferentes destinos, 250 por la vía estatal, 533 por las células básicas habitacionales en el tema del subsidio y 161 esfuerzos propios puros. Al cierre del primer trimestre, la provincia cumplió con la línea del país que del 25% que teníamos que terminar, terminamos al 32%. A pesar de la crisis sanitaria que hoy se vive, en el territorio sureño se materializan experiencias que favorecen el avance y desarrollo del programa de la vivienda. Un ejemplo de ello es la adaptación de locales en desuso. De esta manera se ahorran recursos y se agiliza la ejecución de los inmuebles. Nosotros tenemos identificado en la provincia 33 locales que podemos estar trabajando, que eso nos da un aproximado de 520 viviendas. De esos 33 locales, hoy se está trabajando en 5 locales. Un ejemplo bueno lo tenemos acá, en el municipio de Cruces, en este asentamiento, que era una antigua escuela, que acá tenemos un proyecto para trabajar en 36 viviendas. Lo comenzamos el año pasado, donde determinamos 9 viviendas. Y como alternativa también de la provincia, decidimos de esas 9 viviendas que terminamos, entregar las 6 primeras a constructores, porque luego esos propios constructores van a seguir dando continuidad a la construcción del resto de la obra aquí. Como otra alternativa, han priorizado la edificación de cuarterías, una de las mayores problemáticas que hoy existe en la provincia. Tenemos en el plan del año para poder estar trabajando en 120 cuarterías. Al cierre del trimestre, nosotros hemos erradicado de esas 51 cuarterías y tenemos prevista ahora para este mes terminar constructivamente también dos cuarterías. Cienfuegos tiene garantizada la fuerza laboral a partir de la creación de microbrigadas. Además, todos los municipios poseen capacidad constructiva para la producción local de materiales. Nos queda un poco de insatisfacción con el tema de la producción de pisos, que ciertamente, aunque se produce, hay que seguir insistiendo para poder estar redoblando esa capacidad, ya que, por supuesto, no nos satisface con las necesidades que tenemos. La atención a madres con más de tres hijos también es prioridad aquí. El año pasado, entre el municipio de Cumanayagua y el municipio de Laja, se aprobaron 37 subsidios para las madres con más de tres niños. Y en el resto de los municipios también se trabajó que llegamos a 97. Este primero de mayo, los constructores cienfuegueros conmemorarán a pie de obra el Día Internacional de los Trabajadores. Construir viviendas en tiempo de pandemia también merece el aplauso de su pueblo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.